Como usuarios de internet, tenemos la obligación de ser responsables en cuanto a quién le damos nuestros datos personales. Pero no somos los únicos que deben tener cuidado con estos, sino que las empresas que manejan estos datos personales cumplen un papel fundamental para protegernos. Por eso existen normas y leyes que aseguran la protección de nuestros datos. En mayo de 2018 entró en vigor el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, el cual aplica a cualquier organización de nivel mundial que procese datos de personas, desde el almacenamiento, procesamiento, acceso, transferencia y divulgación de datos personales. Esto para mayormente tener un control sobre estos datos que son tan fundamentales y a los cuales se les podría dar un uso inadecuado. Por lo que resulta algo peligroso para aquellos que dan sus datos, es decir, nosotros. Como dije, el GDPR entró en vigor en 2018, sustituyendo así la Directiva de Datos Personales, que estaba en vigor desde 1995. En el 95 los datos personales tenían un contexto muy diferente en la sociedad, ya que en ese tiempo no había tantas redes sociales como ahora. Con el paso del tiempo nuevos peligros surgieron y necesidades de tener un control sobre la información que se maneja en la red. Por lo cual es evidente que se necesitaba una actualización y un cambio. Estas leyes son muy importantes, tanto así que el no cumplimiento de la GDPR puede llegar en una multa de hasta 20 millones de euros para aquellas organizaciones que no siguen lo que se está estableciendo. Pero empecemos por qué son los datos personales o cuáles se consideran datos personales. Es toda aquella información relacionada a una persona identificada o identificable. Dirección física como virtual, es decir, la dirección de dónde vives o tu dirección IP. El número de documentos de identidad o de pasaportes, ingresos, perfil cultural e incluso datos en poder de hospitales o médicos. Quien otorga la información tiene la obligación de proporcionar los datos correctos, no mentir. Aunque en Facebook puse que tenía 13 años cuando no tenía 13 años. Más de 13 años. Facebook tengo 24 años, sí. Además tenemos derecho de recibir información clara de quién está teniendo nuestros datos y para qué se van a usar. Podemos saber la identidad del responsable de manejar estos datos, por qué los necesitan y quién los puede recibir, además de una base jurídica. Por lo que tenemos que dar nuestro consentimiento después de leer todas estas condiciones, que no muchos leen, pero que tenemos que leer, para asegurarnos de que no hagan un mal uso de ellas o que al menos estemos de acuerdo con su tratamiento. Y si se trata de menores de edad, se debe tener el consentimiento de los padres. Además, si notamos que hay un error en la plataforma o que nuestros datos son incorrectos, tenemos todo el derecho de corregirlos. Así como también debemos de tener el derecho de, en caso de que lo queramos, poder retirar o eliminar los datos de cierta organización. El GDPR tiene tres claves fundamentales. El primero, consentimiento. Como habíamos dicho, nosotros tenemos que dar el consentimiento de que cierta empresa pueda manejar los datos personales que estamos proporcionando y aceptamos sus términos y condiciones sobre aquellos. Ese consentimiento es importante ya que a veces se trata de marketing digital que se conectará a nuestros datos. Por ejemplo, los datos de las cookies, que ya hemos hablado de ellos en otro video, los cuales utilizan nuestros datos de navegación y de búsquedas en la web para poder funcionar. Y por eso son muy amables y te piden que las aceptes. En el punto número 2 hablamos de la transferencia de datos y derecho de olvido. Donde un consumidor puede pedir a una empresa que le dé todos los datos personales que ellos tienen sobre ellos. Donde un consumidor puede pedirle a una empresa que le otorgue todos los datos personales que han recopilado de esta persona. Para que así puedas recopilar toda la información que se ha obtenido de tu parte. En cuanto al derecho de olvido, se refiere a poder borrar, eliminar o bloquear estos datos. Y el tercer punto es seguridad. En el cual deben asegurarnos de que los datos se van a usar para las condiciones que se nos han determinado. Y que no sean para otros fines o de formas que no se nos han notificado. El fin de todos estos datos no es más que protegernos. Y tener un mayor control sobre las empresas en las cuales día a día participamos. Y será así nuestra navegación en internet más simple. No olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y ver más de nuestro contenido para que no te lo pierdas.